Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. En Colombia desmantelan banda dedicada a la prostitución de burras. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, oiga, bueno. Un operativo exitoso llevado a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia en Colombia dio como resultado el desmantelamiento de una banda dedicada, una banda delictiva venezolana apodada Los Cogeburras. Oiga eso, ¿eh? De esos venezolanos que se han pasado a Colombia. Bueno, pues agarraron la banda. Procedente de los llanos venezolanos, los cuatro miembros de esta banda, tres de Varinas y uno de Apure, fueron capturados en la tarde de ayer, en el departamento de Antioquia. ¡Ay! Eso, ahí es que estaba mi hermano Medellín, ¿eh? Sí. Estos se dedicaban a ofrecer servicios sexuales zoofílicos dentro de una residencia camuflada de Tomadero, donde guardaban con perfecto cuidado cinco burras y dos yegos. ¡Falqueadas! O sea, cinco burras palqueadas de reversa. Y dos yeguas. No, pero espérate. La llevo a su macara. ¡Adiós! Hay una que dice la orejuga que eso tiene. ¡Durísimo, Beto! Y cara larga, que eso sí es rica. ¡Bésame, cara larga! Bueno, pues, una sola, dice por aquí, una sola burra les otorgaba al día alrededor de tres millones de pesos colombianos. Explicó el director del operativo asegurando que el rato tenía un costo de treinta mil pesos colombianos aproximadamente. ¡Adiós! 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 Dice, no hay, no hay, no hay nada mejor. Dije, no hay mejor polvo que el de una burra. ¡Ese era, está estimado! Aseguró uno de los usuarios que quedó, que quedó atrapado. Eso fue un burrero que lo dijo. La señora la guía es un burrero. Sí, y puesto a la orden de las autoridades en medio del operativo, ¿eh? O sea, fue una cana que puso ahí. ¿Puede coger su burra y lo descubrió? Parece, bueno, bueno, que ya la gente dice, bueno, que haya una entradera. Ahora, yo te voy a decir, la cuestión es que ellos no se sintieran sin hacer nada, se entretuvieran para que no se aburran. Bueno, no sé. El veterinario del zoológico de Medellín hizo presencia en el lugar, llevándose consigo a los animales para su posterior chequeo y recuperación. Por su parte, los delincuentes extranjeros serán juzgados y procesados. Ahora, el médico, el veterinario va a probar, a ver si es verdad. ¿A probar qué? Una por una. ¿Pero cómo, cómo, chivato? Va a coger su burrita una por una. A ver si de verdad la va a tratar. Ahora, ¿tú sabes cómo que se coge la burra, verdad, checol? ¿Cómo que se coge? Digo, mescol. ¡Ecol! 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 Tú no sabes. No, no. Tú eres un tipo de la mina, más. No, no, porque yo la dejaba ahí mismo. Yo no la cogía. ¡Ah! Tú vivías con ella y la dejabas. Ay, yo no. Sí. Ahora, me recuerdo en el alaguito que decía de que, la mejor mujer es la burra porque hace la bórbora por al arte. Él no cobra. No cobra. Él está cobrando. Él está cobrando aquí. O sea, a nombre de Azobubio. 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 Entonces, aquí en Dominicana, Goldy. No será Azobuye, porque había en Yegua también. Oye, aquí hay una cojodera de burra increíble. Yo pensaba. ¿Todavía? ¿Todavía? Yo pensaba que eso no existía y fui el otro día a visitar una localidad rural, o sea, un campo del diablo. ¿Dónde? ¿Por ahí? No, no, en Parodíes. Bueno. No, no, no. Tengo que cuidar a mi familia. Espérate. Ah, pues fue familia tuya. Bueno, la familia tuya es de los güeyes de Villatrina, para allá arriba. No, no, no. Es la familia de las mujeres. Ah, ok. La familia de Sime de Jánico, para allá. Ah, bueno. Podía en un campo de Jánico, claro. Pero ya te lo dijiste. No, no, que mi familia... Espérate. Y dicen que encontrar a fulano con una burra que te dice, aquí toda esa vaina se usa. Se usa. Toda esa burra se usa todavía. Pero ustedes recuerdan que se hizo viral hace como cuatro años, tres o cuatro años, del señor que hasta un reportaje le hicieron y lo metieron preso. ¿Tú no recuerdas? Claro, claro. Tipo de Villabasque. Exactamente, maestro. Que comenzaron a darse cuenta, porque la mujer le guardaba un plato de hierba tapado todos los días. Y él... Que coma... A la burra que le cocina. Y tú no eres burro, pues comete ayer. Sí, pero ya estos son profesionales. Una red de prostitución de burras. El diablo, cinco burros y dos yeguas. O sea, pero tenían un negocio. Y ellos, y a los clientes, diciéndole afuera, muy pronto vamos a tener dos chivas. Ahora son más jutaí. Yo me imagino que ellos tenían un catálogo digital. Como así tienen el catálogo, por ejemplo, de las modelos. ¿Verdad? Que te lo envían como por WhatsApp. Te envían un catálogo. Porque tú sabes que cada burra tiene una característica diferente. ¿Me tenés un nombre de negocio? Burramba. Pero es busamba. Aquí es burramba. Tú entras coca en Colombia. Aquí encuentras burra. Par de burra. Te le encuentras con pinta al labio. ¿Para que ya ahí no? Porque ahí fue que nació eso en Colombia. Es coca. Ya tú sabes. ¿Qué significa? Pablo Cobal lo fundó. Pero realmente, vamos a ver, a calcular cuánto equivalen los 30 mil pesos colombianos a pesos dominicanos. 25 pesos colombianos. No, 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 no. No, no, no. Es para mí. Es para un amigo mío. Ya pues. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.